¿Dónde está? ¿Dónde está Rizito de Oro? Rizito de Oro está en su casa, porque eso es lo que ella parece. ¿Verdad? Sí, del lugar donde está, eso es lo que ella parece. Ella parece allá. Ella no parece dominicana. Es verdad, es verdad. No te bajo cuenta. Es verdad. Para que ustedes sepan una cosa, nos referimos a Jessica Campos, que es nuestra enviada especial a cubrir en el superpoder, la parte del superpoder en el Mundial de Fútbol en Rusia, en Moscú. ¡Ay, Dios! ¡Ay, sí! ¿Tú sabes qué me encanta de ella? ¿Qué? Que ella ya me tiene comprado mi chocolate ruso. ¿Y tú comas chocolate ruso? Yo como todo tipo de chocolate. Y ella, los chocolates rusos, o sea, que no es como María María. La tel del patio. No como María María, que no trae nunca nada. Pero en este caso tenemos a Jessica Campos directamente desde Moscú, en Rusia, para ver qué nos trae en este momento. Adelante, Jessica. Gracias por la transmisión. Y aquí estoy desde Rusia transmitiendo para toda esa gente bella del superpoder, República Dominicana, Puerto Rico, Nueva York y todo el mundo. Ahora mismo estoy en la Catedral de San Basilio, en la Plaza Roja, en Moscú, Rusia. Así que quédense ahí en sintonía para que no se pierdan los detalles de esta catedral. Y aquí estoy en la Catedral de San Basilio, en la Plaza Roja, en la Plaza Roja, en la Plaza Roja, en la Plaza Roja, en la Plaza Roja. Y aquí estoy en la Plaza Roja, 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 en la Plaza Roja. Continuamos en la Catedral de San Basilio, este señor que vemos aquí es Iván el Terrible. Iván el Terrible fue quien inició la construcción de la Catedral para, de este modo, conmemorar la victoria de Rusia sobre el Kazán en el año 1552. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.